En esta oportunidad trabajaremos sistemas de ecuaciones lineales. Para ello recordaremos lo que hicimos en el curso anterior. En el curso anterior trabajamos la solución de sistemas de ecuaciones a través de dos métodos, el primero el método gráfico y el segundo algebraico. Dentro del algebraico utilizamos los métodos de igualación, sustitución y eliminación. En esta oportunidad trabajaremos la regla de Cramer. Recordemos que significa solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Significa encontrar cada uno de los valores que son solución de las ecuaciones del sistema. Un sistema tiene una solución si al representar gráficamente dichas ecuaciones obtenemos rectas secantes y tienen un punto de intersección. Un sistema no tiene solución si la representación gráfica de dichas ecuaciones son rectas paralelas. Y el sistema tiene infinito número de soluciones si las rectas se superponen o una está sobre la otra. El nombre de la regla de Cramer es en honor al matemático suizo Gabriel Cramer, quien a sus 18 años obtuvo su doctorado en matemáticas y desde los 20 se desempeñó como docente en la Universidad de Georgia. ¿En qué consiste este método? Tenemos que garantizar que el sistema dado cumpla con dos condiciones. La primera, que el número de ecuaciones sea igual al número de variables en el sistema. Y segundo, que el determinante de la matriz de coeficientes principales sea diferente de cero. En esta oportunidad tenemos un sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos variables. En este caso, mis dos variables son x1 y x2. Cumplimos con la condición número uno. En la segunda debemos garantizar que ese determinante de la matriz de coeficientes principales es diferente de cero. Para ello vamos a utilizar los coeficientes que acompañan a las variables x1 y x2. Las ubicamos dentro de una matriz y calculamos su determinante. En este caso nos da 17. Recordemos de dónde obtenemos este 17. Lo único que tenemos que hacer es el producto en cruz de cada uno de los coeficientes y restamos dicho producto. Para determinar el valor de mi variable x1 vamos a realizar el cociente entre el determinante secundario en términos de x1 y el determinante principal que acabamos de determinar que es 17. Para ello ubicamos dentro de la matriz en las columnas el coeficiente 9, 5, menos 3 y 4. ¿Por qué? El orden que debería estar dentro del determinante es columnas que contienen los coeficientes de x y columnas que contienen los coeficientes de y. Pero como estamos encontrando los valores para ese x1 en esa columna ubicamos los términos independientes del sistema que en este caso son 9 y 5. Realizamos el producto entonces en cruz y el determinante sería 51. Por tanto el valor de esta x1 va a ser el cociente entre 51 y 17. Ahora para determinar el valor de x2 realizamos el mismo procedimiento. Colocamos los coeficientes en la primera fila de x1 y en la segunda fila colocamos los términos independientes porque estamos hallando el valor de x2. Solucionamos el determinante y eso nos da menos 17. Y nuevamente para tener la solución completa de toda la variable x2 realizamos el cociente entre menos 15 y 17 que acabamos de obtener y 17 que es el valor del determinante de la matriz principal. Por tanto la solución a nuestro sistema va a ser el punto coordenado 3, menos 1. Ahora cada vez que solucionamos un ejercicio a través de la regla de Cramer pueden ocurrir dos cosas. Que el valor de los determinantes secundarios todos sean igual a 0 o alguno de ellos. Por tanto vamos a concluir lo siguiente. Si el determinante principal es igual a 0 y los secundarios son diferentes de 0, el sistema de ecuaciones lineales tiene una solución. Si el determinante principal es igual a 0 y todos los determinantes secundarios son igual a 0, el sistema tendrá infinitas soluciones. Y en el caso que no sean todos sino solamente algunos, vamos a decir que nuestro sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.